en el hospital Amparo Pape de Benavides, así como los consultorios de diferentes comunidades se han rehabilitados y remodelados de acuerdo al anuncio del gobernador del estado Manolo Jiménez durante sus primeros cien días de gobierno, esto lo indicó Faustino Aguilar Arocha, jefe de la jurisdicción cuarta de la Secretaría de Salud, también informó que por parte de personal de gobierno del estado ya andan viendo sobre el arranque de los trabajos realizándose de la reparación de los consultorios. ¿Qué van a hacer ahí? Todo lo que es pintura, criminalizaciones, todos los arreglos especiales. ¿Y ya hay trabajadores ahí o todavía no? No, todavía no, parece que está, no me acuerdo cuáles son las fechas, porque eso es una promoción de todos los estados, no me acuerdo cuál es la fecha. ¿Y de los consultorios, de los ejidos, cuántos van a reparar en el caso de la región? Todos se van a reparar. ¿Cuántos son en la región? En la región son buenos. ¿Y están en muy malas condiciones? No, no, están perfectamente bien, pero pues la de la terapasada, siempre nos han visto cómo están. Están bien, se presentan en Guadalupe, en Dependencia, todos están muy bien. Es la terapasada. ¿Y cuánto va a ser la inversión que le va a tocar a la región? Ellos no van a venir a arreglar, ellos traen todos los presupuestos.